Hola chicos estamos en un nuevo video Esta vez vamos a jugar Clash Royale Y tenemos la camiseta Gamer Pero vamos a agarrar la gorra Gamer Ya esta la gorra Gamer amigos Asi que vamos a empezar el video de Clash Royale Bueno logos como veran estoy en Clash Royale Y ahora estoy en Arena 7 Y vamos a abrir unos cuantos cofres de Clash Royale El primero nos tocará Ariete de Batalla y Bárbaro de Elite En el cofre gratis nos sale la torre bombardera También nos sale el cañón También ahora en otro cofre nos va a salir 67 de oro Un cohete bueno se puede mejorar Y bombarderos 8 Y este es mi mazo chicos Tengo un mensaje del clan Si quieren irse al clan Esta muy bueno este clan Y esta bueno Ah no pero ya no hay mas Vamos a abrir este cofre El reto se tratará Jugaré 3 batallas con este mazo Con príncipe, peta, esqueleto, espejo, descarga, tronco, mago de hielo y mago Se tratará de que jugaré 3 batallas Jugaré 3 batallas y de esas 3 batallas Por ejemplo si gano 2 no hago nada Si pierdo 2 y gano 1 tengo que hacer un setup O si pierdo las 3 tengo que hacer un setup Y bueno 3 batallas Si gano 3 ya saben no Entonces ya saben como es el juego Y bueno empezamos con la primera batalla Si con este mazo Con este mazo empezamos Y bueno vamos a ver que tal nos va Contra Cristian del clan Los asustaros Asustaros Y bueno A ver vamos a cambiar Acá vamos a poner La caberita Bueno Nos lanza mago Nos lanza mago por ahí Entonces nos transformamos esto por acá Lanza a peca Bueno Peca Bueno Bien, bien, bien Uy este caballero nos va a dañar un poco la torre Así que le tiramos esto Bien Toco Ese peca toco No, el mago toco mucho la torre Bueno Tengo el tronco también como yo Voy a tirar Por si me quiere tirar Esto Y anda, descarga por si acaso Bien Y bueno Estamos haciendo mucho daño a la torre Y puede ser que ganemos No ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ah, tenemos que hacer una torre Ah no Vamos a hacer una torre Se ha llegado ese príncipe Y hacíamos torre Vamos a lanzarlo Vamos a tirar un mago Por acá Va a destrozar A ese caballero Y vamos a tirar Un peco por acá Como verán Mi mago es de mucho elixir Y eso Tiene daño mucho Tira tronco Bueno Tira tronco Bueno Nosotros también tiramos tronco Uy Me acuerdo que tiene el peca Bueno Ataca el peca La torre Y torre Si Bien Torre Es torre Es torre Wey Es torre Y vamos a tirar Uy Uy Otro No Vamos a tirar por acá Por acá Por acá Esto por ahí Esto por ahí Esto por ahí Y bien 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 Vamos Vamos La torre de la izquierda Está muy dañada Como Nosotros también Está muy dañada La torre de la izquierda Así que Uy Tiene peca Me acuerdo que tenía peca Así que vamos a lanzar El mago por ahí Y lanzar Este de acá El peca También lo vamos a lanzar Bien 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 Lanzó el mago y él Ahora No hay hielo Y acá Ahora Y Ahora que hacemos Creo que ya le ganamos Si Ganamos Bueno La partida La primera partida Ganada Asegurada chicos Y bueno Este es mi mazo Aunque no quedan siempre Lo uso ese mazo Bueno Y Estamos subiendo de copa también Estamos subiendo a siete Y bueno La primera partida Chicos La primera tasa ganada Y ahora Ya estoy por Al final Completaré el cofre De coronas Y estoy ya a punto De subir de arena Porque tengo Dos mil doscientos catorce copas Y puedo subir Y tengo Cinco y cuatro cartas Bueno Ahí entonces Quiero comprar el tornado Pero no tengo plata Así que ¿Por cuánto? Por ocho horas Este Creo que si Si tengo que Bien Dos platos más Voy a alcanzar Así que Bueno chicos Empezamos La partida La segunda partida ¿Qué tal nos va Con la gorra gamer Y la camiseta gamer Y vamos chicos Vamos Galáctico royal Del clan Zona Asgard Uy Acá vamos a tirar El príncipe por acá Y Uy Tiene más el golem Parece Otro más Otro tronco más Y bien 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 Creo que Este No sé Cómo voy a tirar Creo que Si ese toca Es torre Ah no me toca Bien 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 defendido Ese dragón infernal Ay no Ese va a tener Un poquito daño Y bueno Este A ver ¿Qué tenemos ahora? Vamos a esperar Que ese mago Toque un poquito Uy Quiero Si ya puso Dos recolectores Eso me está asustando Eso me está asustando Un poco Y vamos a tirar Otro tronco por ahí Otro tronco más Bien Torre Vamos chicos Y ahora ¿Qué vamos a tirar Ahora? Uy Ahora se viene Todo el El lío No 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 Chicos Creo que es torre Para él también Si es torre Si es torre Si es torre A ver Ahora que lanzo Chicos Que lanzo Ahora Vamos a atacar La otra torre Pero él tiene Dos recolectores Así que no puedo hacer Con Cosas de mucho Elixir Uy Tiene dos recolectores ¿Qué puedo atacar? Lo voy a atacar Con un P.K.I Pero es que él Tiene un recolector Y tiene mucho más Elixir Que eso Tiene un horno Bueno Gasta mucho Gasta mucho Gasta 4 o 5 Uy Acá Si que se viene El ataque Dile Si que se viene Su ataque Si que se viene Su ataque Si que se viene Su ataque Descarga Toca torre Toca Toca No No toca Tanta Bueno Toca un poquito Toca un poquito Vamos a lanzar esto Por si las dudas La descarga Por ahí Que se me escapó Esa descarga Se me escapó Otro tronco Por ahí Una horda De desvío Retiró Tengo una horda Así que Tengo una posibilidad Ah cierto Pero él Tiene mucho Tiene mucho elixir Mucho más Que eso Y Ay no Que he hecho Que he hecho Que he hecho Que he hecho No sé De la paliza de mi vida. Vamos a querer atacar las torres. Y... Señoras y señores, le mando la partida. No sé qué hacer. Ahora... Atacaré otra vez con este mazo. Y bueno, chicos. Vamos a ver qué tal nos va. Y están pidiendo mago por acá. Están pidiendo mago. Están pidiendo mago y... Vamos a donar. Ahora sí. Vamos a ver. Chicos, la tercera partida. La tercera partida y vamos a ver qué tal nos va. Vamos contra Marcioni del clan MK3 Brasil. Bueno, empieza fuerte. Empieza fuerte. Si él empieza fuerte. A no ser que tenga recolector. Bien, bruja. Tiene algo mejor que el recolector. Bien, 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 bien defendido eso con un P.E.K.K.A. Gastó mucho elixir ahí. Gastó mucho elixir. Y ahí tengo que hacer un combo. Tengo que hacer un combo. Ahí. Si tiro esto... Y... Ojalá que no tenga... Ahí, ahí. Ya lo dije. ¿Qué dije? No, no dije nada. Pero iba a decir que si tiene mago... Tiene posibilidad... Tiene posibilidad de descargarlo por ahí. Para que no toquen tanto la torre de esos. Voy a tirar esto por ahí. Y en medio de todo eso. Uy, tocó. Tocó, tocó ese mago. Vamos a mandar un mago por acá. Para que vayas a cargar elixir. Y a ver... Ahora, ¿qué más mandamos, chicos? No sé qué más mandar. Uy, tiene nivel 9 los birros. Y eso me va a hacer mucho daño. También tiene una posibilidad de tener alto nivel. Uy, es nivel 9, además. Ahí. Tiene bruja. Me acordé que tenía bruja. Tirar el tronco por ahí. Esto por ahí. Y esto por ahí. Y yo creo que eso. Creo que es más que suficiente. Porque ahora va a tirar... No sé. Eso va a tirar por ahí. Para que no se desconcentre el mago. El peca, por decir. Y es torre. Vamos, vamos, chicos. Vamos, vamos. Es torre. Tiramos el mago por ahí. Para matar a esos birros del nivel 9. Que están muy difíciles de matar. Y tiramos este... Y a su... Yo tengo... Yo tengo el... Uy. Montapuercos. Tronco para atrasarlo. Y ahí tiramos esto por acá. Y no vamos a tirar nada más. Descarga por ahí. Y... Y... Yo quería hacer tres coronas. Toca uno, toca uno. Toco una sola vez. Toco una sola vez. Y creo que es torre. Sí, torre, güey. Es torre. Es torre. Es torre. Es torre. Es torre. Es torre. Bien ahí. Bien ahí. Defendido. Ahora que ponemos esto por acá. Vamos a poner... Ya sabía. Ya sabía. Y... Voy a tirar el montapuercos. Que ese montapuercos va a hacer mucho daño. Igual... La descarga... Ahí viene hecha la descarga esa. Bien hecha. Uy. Se concentró. Se concentró. Y me acuerdo que tenía brujas. Y va a tirar. Supuestamente va a tirar. Vamos a hacer peca. Vamos a hacer peca. Toca, toca. Vamos peca. Vamos peca. Vamos peca. Una sola vez más. Una sola vez más. Una sola vez más. Bien. Partida ganada, chicos. No, nada. Vimos ahí, chicos. Y vamos a agrandar la pantalla. Y hemos ganado un cofre de oro. Bueno. Está bien. Está bien, chicos. Y bueno. Ganamos el cofre de oro. Y vamos a ver. No podemos abrir el cofre de coronas. Pero esto fue todo por hoy. Lobos audientes. Y nos vemos en otro video, chicos. No, esperen, esperen. Sí, acá. No, es en otro video, chicos. Y bueno. Ya saben como mi primer video fue el de la presentación. Y bueno. Ahora sí. Nos vemos en otro video.